En años anteriores al gobierno revolucionario que lidera el presidente Hugo Chávez, el inicio de clases era una lotería para muchos niños, docentes y directivos de centros educativos públicos, debido a que durante el periodo de vacaciones escolares comprendido entre los meses de julio y octubre, todo podía pasar en una escuela, desde desvalijar un salón de usos múltiple hasta el total saqueo de todo el colegio. Pero dejemos que sean los protagonistas de estas vivencias quienes nos cuentan las diferencias y el por qué esta realidad hoy día es considerada una fiesta. Yo tengo 28 años de servicio, en esta función de directora tengo acá 4 años, pero el proceso revolucionario tiene 14 años y durante ese proceso revolucionario que estamos viviendo en comparación a lo que fue la Cuarta República, el regreso a clase es totalmente distinto. En la Cuarta República sencillamente uno llegaba el día que llegaban los niños, o a veces llegábamos antes, pero no se planificaba cómo recibir a los niños. Los obreros llegaban justamente con los maestros y no había preparación tal, no se preparaba la escuela para recibirla. La diferencia ahorita es que la escuela bolivariana hace una planificación previa al regreso a clase, es como una fiesta, o sea, tiene un tiempo que el regreso a clase se prepara como una fiesta para el recibimiento del niño. Ustedes tú ves que los maestros preparan el aula, planifican las actividades recreativas, culturales, académicas, para todo el diagnóstico, los salones se arreglan, se preparan las carteleras y conjuntamente se hace una planificación donde estamos todos para que esa primera semana realmente sea una fiesta. Yo recuerdo que en la Cuarta República yo llegaba y uno primero comentaba era que fastidio volver a veces, o sea, éticamente hablando, ¿no? La postura a veces de nosotros los docentes o lo que hizo la Cuarta República en el maestro. Uno llegaba y hablaba de lo fastidioso que era volver. O sea, no, no estaban las condiciones dadas para que el maestro realmente se sintiera feliz de recibir al niño. Yo te puedo hablar de una diferencia, bueno, de 180 grados. La diferencia yo la siento así en 28 años de servicio. Lo viví como era y como es ahora. Esto debido al total abandono de las instituciones durante un periodo tan largo, el cual aún hoy día se presta para que se puedan cometer fechorías en las escuelas y liceos públicos por parte de personas inescrupulosas. No obstante, las políticas de recuperación y mantenimiento de unidades educativas, como el programa Una Gota de Amor para mi escuela, hacen que exista mayor presencia de personal docente y administrativo en las instituciones y que el regreso a clase sea considerado una fiesta. Cuando tú preparas una fiesta en tu casa, tú quieres que todos los invitados sean bien atendidos y todos los detalles los tomas en cuenta para que todo te salga bien. Y eso es justamente lo que hace hoy por hoy el maestro. El maestro se prepara desde julio. Nosotros despedimos a nuestros niños, que también es una fiesta despedirlo, porque son promovidos al grado inmediato superior. Y esos días administrativos comienza toda la planificación. Es decir, cuando el maestro se va el 30 de julio, ya deja parte de la planificación para el regreso a clase. Que cuando se incorpora, ya hay algo establecido. No llegamos improvisando para que el niño se sienta atendido. Dentro de esa organización que hicimos desde julio y la completamos esta semana, que nos incorporamos desde el día, tenemos actividades desde el 17 hasta el 21 y luego desde la semana 24 hasta la semana del 28. Que esos 15 días recogen también el diagnóstico del niño, que es muy importante. Entonces esas actividades son distintas. Cada día para poder observar al niño en su totalidad, como lo exige hoy al currículo. Precisamente para hablar del tema de infraestructuras educativas en el país, conozcamos los planes y proyectos de FEDE, ente ejecutor del Ministerio de Educación. FEDE es la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas. Es el organismo adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se encarga de todo lo relacionado con la infraestructura escolar a nivel nacional. Desde esta fundación es donde se levantan los proyectos para la estructura escolar. Esta fundación es la que hace el seguimiento y el mantenimiento a toda la infraestructura escolar. Desde acá se centraliza todo lo que es la información a nivel nacional, porque aquí están las grandes direcciones. A través de esa gerencia se articulan hacia estos 24 estados para poder atender todo lo relacionado con la infraestructura escolar a nivel nacional de los planteles que son nacionales. A los que son regionales y municipales le brindamos también el apoyo. Y a aquellas instituciones privadas nosotros certificamos que la infraestructura escolar esté a coro. Esto junto a un trabajo combinado con las zonas educativas de cada uno de los estados. Este reportaje busca sensibilizar a la colectividad sobre la importancia de la integración y la participación en el cuidado y mantenimiento preventivo de las instituciones, a fin de preservar su vida útil por mucho más tiempo. Gracias.